Música Muchísimas gracias por seguir con Uno Más Uno, aquí ya está con nosotros Luis Carvajal, quien es el presidente o coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Luis Carvajal, lo hemos invitado porque el tema ambiental está en primer plano, los incendios forestales, por un lado, y la deforestación acelerada que hemos visto en algunas zonas críticas, por otro lado, la sequía, todo esto nos hace pensar de una vez en bosques, en ríos, en cuencas hidrográficas. Entonces, ¿cuál es el panorama, Luis? Tú que conoces muy bien el país y estás bien enterado de todo lo que pasa. Mira, los tres temas que tú tocas son caras de una misma moneda, una moneda de tres caras, no de múltiples caras, en realidad es una moneda cúbica, con tantas caras. La sequía, que es el tema casi obligado en estos días, tiene tres manifestaciones fundamentales. Una, una disminución de agua meteorológica siempre va a corresponder a una disminución hidrológica y una social. Pero el plazo en el que se manifiesta la crisis hidrológica y, desde luego, la indisponibilidad de agua para la sociedad va a depender de la capacidad que tienen los ecosistemas para almacenar agua y para incorporar agua que no sea solo de lluvia por condensación. Y eso va a depender de la cobertura forestal y de la calidad de esa cobertura forestal. Y ambas han sido profundamente degradadas. Por lo tanto, la intensidad de la sequía está más asociada que a la propia sequía meteorológica que tenemos, a la degradación ambiental de los ecosistemas, que deben garantizar la infiltración del agua hacia el subsuelo, de recargar los acuíferos y de permitir que los bancos de los ríos le suministren agua en los momentos en los que no hay agua suficiente. En consecuencia, estamos viviendo no una crisis de agua como la gente cree, sino una crisis, una de las manifestaciones de la degradación ambiental. Y, desde luego, cuando hablamos de la deforestación en altura, esa deforestación en altura también es multicausal. Por un lado, la riqueza extrema. La riqueza extrema que es capaz de apropiarse de parques nacionales, de imponer modelos de cultivo en esta zona intensiva, en capital, en mano de obra, en laboreo, que pueden, además, tienen la capacidad para burlar los organismos de persecución y represión, peor aún, los ponen a veces total y absolutamente de su lado, y, por el otro, una pobreza extrema que, o al servicio de esa riqueza extrema, o por búsqueda propia, termina siendo un factor de presión sobre los sistemas de alta montaña. ¿Y la capacidad del Estado para mitigar, por lo menos? No, así hay, porque hay otro, el otro componente, es una profunda debilidad institucional, que es debilidad en cuanto a su capacidad operativa, en cuanto a la disponibilidad de recursos, pero lo es en cuanto a la carencia de política, y lo es porque el Estado se convierte en un corresponsable fundamental. Dos ejemplos, tanto en el caso de los últimos incendios en Valle Nuevo, en el cual se evidenció que fue producto de una quema que se salió de control, oye, el propio Estado admite que la persona que quemó se le había advertido que no lo hiciera en esa zona, pero, ojo, le advirtió el Ministerio que no quemara en la zona, pero la persona está haciendo un cultivo nuevo, en una zona en la cual, Adalberto, yo creo que cuando tú empezaste a hacer periodismo, tú oías todos los años que por fin vamos a cerrar Valle Nuevo, que esta es la última vez, y tú conoces desde aquella vez. Y yo fui muchas veces. Desde aquella vez que Balaguer dio durísimo en el escritorio, y ordenó, y Amaro Guzmán fue y bajó la gente de allá, a las tantas veces que se nos ha anunciado. Pero el mismo Balaguer canceló a ese que fue Ministro de Obras Públicas y fue Ministro de Encargada de Foresta. Sí. Lo canceló estando allá, tomando una casa. Sí, él lo canceló, pero después lo llamó y casi lo felicitó por haberlo hecho. O sea, ahí hay, eso tiene... Bueno, pero públicamente lo canceló. Sí, 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 públicamente lo canceló. Estábamos en un grupo de periodistas y nos damos cuenta, el hombre baja la cabeza, ahí que fue, y es un decreto presidencial cancelándolo. Y yo empiezo por Amaro Guzmán. Porque la casa era de un rico. Claro, sí, 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 y yo empiezo por Amaro, yo tengo toda esa fotografía de ese momento, y yo empiezo por Amaro Guzmán para que se vea que la historia es vieja, y que estamos repitiendo, y que usted puede guardar los titulares de hoy. Pero, pero, pero Carvajal, porque tú sabes que siempre el tiempo se nos limita en estos repasos. Ahora tenemos una situación bastante compleja porque se combina todo esto que estamos señalando. El Estado está haciendo un esfuerzo, pero no se ven los resultados adecuados. El incendio de Valle Nuevo duró casi dos semanas para ser sofocado. Lo que te dice a ti la debilidad que tenemos también para afrontar situaciones como esta. Y además los daños que deja. Pero sí en otros incendios. Mira, en Villa Altagracia hay incendios por todos los lados. En la humeadora, en la lomita, en lo más grande, en lo villero. Y todos responden al mismo patrón. Un nivel de irresponsabilidad del Estado que no actúa de manera preventiva, que no aplica la ley que le corresponde. Por un lado, se suma, en el caso de Villa Altagracia, el poder politiquero de un funcionario que cree que pueden comerse las leyes, la participación de la politiquería que permite este tipo de cosas. lo estimula y a veces incluso es una forma de pagar favores y un irrespeto absoluto al sistema nacional y área protegida. Pero que las autoridades, en el caso de Valle Nuevo, apresaron a identificar a una persona que podría haber sido la autora del incendio. En el caso de Villa Altagracia, que hay destrucción masiva de bosques. No es que hay un funcionario identificado. Pero no, ese funcionario no ha sido sometido a la justicia. Y ya hace varios días de la denuncia. Y con un agravante, la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia acaba ahora de mostrar un elemento nuevo. Ese mismo funcionario, hace un año y tres meses, que fue sometido a la justicia por haberle pradado otro bosque en la zona. Sí, 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 sí. Y no pasó nada. Él quedó siendo funcionario. Y lo hizo de nuevo. Y lo hizo de nuevo. Con más fuerza ahora. Aquí volvemos de nuevo a una connivencia que, sin embargo, se suple con, al final, por ejemplo, de apagar el incendio de Valle Nuevo, en la imagen de Federico Franco, de Seara Hatton y de una parte de la nomenclatura del ministerio, al lado de los bomberos forestales, que hubieran preferido a esa fotografía una política, unas decisiones que le garantizaran la seguridad social para cuando se jubilen, porque hay muchos muy ancianos que no se han jubilado para no perder la seguridad social. Una mejoría de su salario, un mejor equipamiento. A ese reconocimiento del heroísmo que hace la sociedad, se manifiesta en una política salarial. ¿Qué ocurre? Que hay una debilidad institucional en el fondo y una práctica en la cual lo que la gente llama bulto, allante y movimiento supera a la realidad. Mientras la realidad está yendo por encima. Por ejemplo, la cantidad de incendios que estamos teniendo esta temporada, lo único que se está indicando no solamente es la agudeza de la sequía y de la baja humedad relativa en el ambiente, se está indicando también que los factores de presión sobre los ecosistemas se han multiplicado en todos los lugares. Hay sitios en los que estamos... Porque la población crece, las necesidades también, pero el territorio es el mismo. El territorio es el mismo. Y los usos de suelo no están claros. Y lo peor de todo, los políticos y las políticas siguen siendo las mismas. Yo justamente, Carvajal, quería consultarte sobre eso porque hay muchos de los factores que ustedes ambos han mencionado que son históricos, pero nosotros estamos ante un ciclo político que presupone un cambio en las autoridades, un cambio en la visión y unos compromisos que se hicieron. Y nosotros tuvimos ahí en Medio Ambiente primero a don Orlando Jorge Mera, una persona que se comprometió, luego tenemos a Miguel Seara Hatton, que viene también con muy buenos bonos y como quiera vemos que esos factores se siguen reeditando. Entonces, ¿qué hacer para que no siga siendo así? Olvídate de los bonos del funcionario. Yo pienso que Jaime David llegó con buenos bonos. Oye, mi Omar, la mire, venía de los sectores. Néstor Reina era una persona conocedor, Macui era una persona de un discurso progresista. Hemos tenido... El tema no son los directores. Olvídate de eso. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que tenemos nueva forma de hacer lo mismo y de peor manera. No se trata... Sí, yo creo que hay nueva forma de hacer lo mismo. ¿Qué es lo malo? Lo malo no es que lo nuevo sea que se haya cambiado lo que se está haciendo. Es que estamos haciendo lo mismo con un nuevo discurso. De repente, si tú compras el discurso actual... Oye, detrás de ese discurso acabamos de aprobar una ley de ordenamiento territorial. Yo no sé cuántas veces tú nos has escuchado reclamar esa ley de ordenamiento territorial. Sin embargo, cuando viene la ley, es una contrarreforma desde el punto de vista de la democracia, un atraso con relación a los términos ambientales y terminó siendo el lobismo de dos sectores fundamentales, el sector minero y el sector turístico, que terminaron inclinando a todo el Congreso y a todo el país en una ley que debió haber sido fundamental y que ahora estamos en la obligación de buscar la forma para tratar de que el Tribunal Constitucional la revierta. ¿Y cuáles son esos factores que desde el punto de vista ambiental a ustedes les hace ruido en esa ley? ¿En esa ley? Empecemos porque esta ley le ordena a los municipios incluir en su plan municipal de ordenamiento territorial como terreno minero, todos aquellos que tengan concesiones de exploración o explotación. Y cuando usted ve en el mapa, la cantidad de terrenos de exploración, usted se va a sorprender. Pero eso que se aprueba así, se hace además quitándole facultad a los municipios para estar sobre el territorio en asuntos ambientales, transfiriéndole poder de decisión al Consejo de Gobierno, que es una entidad manejada por una sola entidad, porque el Consejo de Gobierno es un grupo de funcionarios que quien lo nombra es el propio Poder Ejecutivo. Pero peor aún, esa ley de ordenamiento territorial que todos esperábamos que nos dijera que a partir de tal cota, la prioridad es el agua, no lo dice en ningún sitio. Pero hay un elemento que... Bueno, hay un elemento que tú has señalado que yo quisiera resaltar, la debilidad del Estado. Sí. La debilidad del Estado. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene el suficiente personal ni el estímulo necesario como para afrontar los retos que implica la situación. Ni la suficiente vocación política. Porque tú no necesitas, para aislar Laguna Salada, no solamente Saladilla, sino en Laguna Salada, en Montecristo, o eliminar todo ese sistema de manglares, o golpear heterobalsa, o tomar decisiones por encima de la ley. Y luego, tú no necesitas demasiado personal, tú necesitas una vocación de arrepentir la ley. Pero yo diría, yo estoy, he conocido bastante y estoy muy involucrado en el tema de Villa Altagrado. Sí. Yo diría, bueno, para someter a la justicia, bueno, primero el sometimiento a la justicia es ese doble. Porque por un lado, acaba de tumbar más de 500 árboles, en 500 tareas. Sí. Árboles de todo tipo. Ajá. En un área protegida. En un área protegida. No es una reserva, es un, el propio presidente Luis Abinader declaró eso parque nacional. Lo convierte en parque nacional y lo coloca en el eje de sus prioridades de conservación. Sí. Y sin embargo, funcionarios que él mismo ha nombrado, o por lo menos que ha nombrado otros que hay más estandeta. Y este señor Caballero todavía sigue sin ser sometido a la justicia, burlándose en alguna medida de la humanidad. Pero, por un lado, tú tienes situaciones como esa, como debilidad del Estado. Pero, por otro lado, y tal vez es la esperanza, es el nivel de conciencia ecológica que ha alcanzado este país. Villa Altagrasa está alborotada. Villa Altagrasa, el pueblo entero está alborotado y unido alrededor de defender su montaña. Eso es nuevo. Que a pesar de que hay una conciencia ambiental que ha venido creciendo desde hace mucho tiempo, la forma en que se está manifestando ahora es increíble. Sí, el nivel de resistencia de las comunidades de la región del Valle, te dice a ti que no importa cuánto esfuerzo se haga para convencerlo de que es posible convertir en distrito minero la región del Valle, ellos están dispuestos a que no. Y es producto de una conciencia que parte de la valoración del agua. ¿A qué era lo que aspirábamos? A que la ley de ordenamiento territorial recuperara eso y lo convirtiese en normativa. A evitar, por ejemplo, y ahí viene la otra gran discusión, que es la discusión de una ley como la ley de agua, abra cobertura, abra brechas para la privatización del agua como la está abriendo, de manera clara. Y tú notas en el conjunto de leyes y normativas que se han ido tomando que hay todo un engranaje dirigido a despatrimonializar, a quitarle el carácter patrimonial que tiene un recurso tan vital como el agua, que tiene la ventaja para el que sea la propia, que cuando es más escasa, cuando está más contaminada, es más rentable. Por lo tanto, el hecho de que la rentabilidad del agua puede incrementar los beneficios para quienes se apropien de ella es probablemente el mayor riesgo que tiene la sociedad dominicana en el día de hoy y que no es tan visible. O sea, a toda esta degradación ambiental, la degradación institucional y la visión política de Estado. Bueno, porque cuando hablamos de agua, yo vuelvo a poner ese ejemplo que yo creo que ilustra bastante lo que está pasando. El río Jaina, que nace en Villa Altagracia, es el río Duey, es el río Man, es el río Isa y todos sus afluentes, incluyendo el novillero que nace en la loma del mismo nombre, todos esos afluentes han servido para abastecer de agua potable a la capital de la República. Pero esos afluentes no solamente se están agotando, se están contaminando. Porque cada vez que pasan por un poblado recogen los desechos sanitarios de esos poblados y uno no ve que se esté haciendo nada en Carvajal, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, y es que además los propios vertederos están a la orilla de esos. Los vertederos también, la basura también. Empecemos por tanto por Villa Altagracia como por cada una de las pequeñas comunidades. Tú encontrarás que además los acomodan para que cuando haya crecida el vertedero por lo menos se lo lleve. Pero una de las cosas, yo fui a la montaña de la zona que desprezó Leonidas y una cosa, lo primero que me sorprendió antes de llegar al lugar fue un montón de basura al lado de uno de los, de las cañadas que alimentan la basura. Un montón, y un camino que fue habilitado recientemente para que los camiones que van a botar la basura lleguen con más facilidad. No, pero por ahí no hay camiones. Sí, 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 por ahí hay un sitio en el que se han abierto trochas para que lleguen los vehículos a botar la basura. Ese chino lo sabía. Sí, y de hecho una de las denuncias que tenemos que está documentada es de que hay digamos casi una especie de servicio privado que en pequeñas camionetas recoge en un sitio y lo lleva a otro sitio. Sí, pero bueno, en esa zona, en la zona porque estamos hablando de la montaña ya propiamente dicho, Leonidas tiene mucha tierra la que tiene ahí. Él está amparado en que el día de le dio título, pero el día de se supone que está para administrar la reforma agraria. Mire, si usted revise esos títulos del día de ahí hubiera gente presa necesariamente. Estamos hablando de reyes delictuales que te involucran. Los sistemas de otorgamiento de tierra, el sistema de violación de los sistemas nacionales de área protegida, un absoluto irrespeto por la cobertura boscosa, por la producción de agua, todos aparecen juntos. No es el único ni el primer lugar donde alguien se hizo un proyecto de reforma agraria. Lo tenemos en torno a Laguna Saladilla, pero lo tenemos aquí en Monteplata, en Ascientes de Río, donde anteriores directores regionales del IAD aparecen ahora como dueños de proyectos que están depredados. ¿Cómo está pasando en el caso que nos ocupa? Óyeme, muchos exfuncionarios importantes fueron beneficiados con un proyecto agrario. Sí, sí. Parecido a lo que ocurrió en Valle de las Águilas, ¿verdad? No, es exactamente el mismo modelo. Lo que pasa es que como está más disperso, está en lugares que tienen mucho menos atención. y cuando nosotros llegamos a muchos sitios donde hay denuncias nos encontramos que el responsable es un exfuncionario que tiene que ver con un proyecto de reforma agraria que de repente te está reclamando una titularidad y unos derechos por unos terrenos que se autoasignaron en lugares donde no podía ver eso. Por ejemplo, hay una zona de recuperación de bosque que ocurrió en el área de Llamasá, en el naciente de una serie de ríos que fue autoasignado por el encargado local en su momento del IAD y él ahora tiene ahí un proyecto agroforestal que se supone que en esa zona de conservación que había sido recuperada por el Ministerio de Medio Ambiente y ha eliminado toda la vegetación. Bueno, yo tengo mucha confianza en Miguel Cajara Jato pero yo no sé si él cuenta con suficiente apoyo para actuar porque sí me ha sorprendido la lentitud frente a un caso que es evidente porque independientemente de los títulos la depredación está ahí, los árboles están ahí. Mira, a Miguel Cajara Jato yo lo relaciono ahora con dos palabras agobio y sorpresa. Yo me imagino que él estará agobiado por una realidad que lo desborda y sorprendido por la magnitud del tamaño de los problemas que ha encontrado. Pero la sociedad está sorprendida porque esperaba de Miguel que todos conocemos una actitud mucho más firme. No es posible que todavía nosotros sigamos en los tribunales como nos está ocurriendo en una serie de juicios de lo que yo he estado asistiendo y que el ministerio esté del lado del factor de depredación. ¿Cómo va a ser? No es posible actualmente, escuchito. Actualmente. No, pero me sorprende, increíble. No, pues yo te empiezo a dar caso. Vamos a empezar por Puerto Viejo en Asua. Estábamos ahora en el recurso de amparo y mientras es evidente que estamos hablando de que hay algo que está afectando un área protegida, el abogado va allí desde medio ambiente a decir que zona de amortiguamiento no es área protegida y que no es posible que en el caso de Laguna Saladilla la respuesta que ya ha dado el ministerio haya sido la que todo el país ha visto. Laguna Saladilla. Sí, sí, sí. Esa es la zona en Montecristi. Es en Montecristi. Estamos hablando de la... Pero es que la verja es solo uno de los tantos problemas que hay en ese entorno. La cantidad de violaciones ambientales que hay en esa zona te harían un álbum de la depredación ambiental recordando aquellos álbumes de la corrupción y habría que hacer una edición enorme. Nuestro amigo Eleuterio Martínez tanto que ha peleado por esa... Oye, me siento y tanto que ha peleado la gente local porque yo quiero que sepan que Laguna Saladilla es la fuente de vida de la comunidad de Carbonera y de la comunidad de la Vigía. Es la base para la producción agrícola mucha de la cual incluso también es irregular. También en ese entorno hubo un proceso de eso de reforma agraria que siempre hay que entrecomillar por la naturaleza de los beneficiarios. Ahora, el problema ambiental requiere políticas y no me voy a ir de aquí que ya le estoy viendo el gesto sin decir lo siguiente. El gobierno está interesado en empujar el denominado Pacto Verde y el sector ambiental había estado asistiendo y se estaba sentando en la mesa durante mucho tiempo. Nos estamos preguntando si tiene sentido firmar un documento frente a la cantidad de hechos que van en otra dirección si el primer componente de ese Pacto Verde era lograr una política de ordenamiento territorial basado en una ley de ordenamiento territorial pertinente y la primera gran traición a lo que todavía no hemos terminado de aprobar ha sido colocar una ley de ordenamiento territorial que termina desarticulando a la sociedad dominicana y debilitando significativamente al sector ambiental. Si es posible que frente a la cantidad enorme de violaciones toleradas y algunas hasta inducidas desde poderes públicos nosotros bueno bueno Luis Carvajal no se rindan no se rindan hay que seguir discutiendo y participando en todos los espacios porque la sociedad ha ido tomando conciencia y poniéndose de parte de lo que deciden en sus recursos naturales eso no tengo yo la menor duda uno ha visto esa evolución antes era un grupito de terroristas ambientales y ahora es el pueblo el que está parado en dos patas defendiendo yo recuerdo a Milicen que todavía no era gente no era una pipiolita acompañándonos en luchas como la de los Haití pero como ella yo creo que hay todo un país que se está movilizando y creo que parte de la respuesta es que la movilización profunda de la sociedad termine siendo un factor de contención de estas situaciones bueno que Dios te oiga que Dios te oiga mientras tanto en Villalta Gracia siguen esperando acciones de parte del ministerio de Medio Ambiente y de la Procuraduría de Medio Ambiente y del Servicio Nacional de Protección Ambiental definitivamente que si siguen esperando esto y ojalá llegue pronto señoras y señores muchísimas gracias por mantener su intuidad todavía queda programa mucho programa hoy es el día del consumidor y la voz más autorizada de ese sector va a estar aquí con nosotros dentro de un minuto tan solo un minuto gracias Carvajal gracias Luis gracias a ustedes gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina